Hola amigos de la Jena, aquí estamos con Resident Evil 7, ya no me acuerdo de donde nos quedamos y vamos a intentarlo. De momento me voy a quitar cosas del inventario. Todavía no sé para qué valen, creo que esto, a ver, inventario, aceptar, quiero esto, con esto, a ver, hostia, soy un poco inútil, ¿no? No, va, vamos a dejarlo todo fuera, ya no va por culo, fuera. Solo que necesitemos, de momento, vamos bien así. Luego ya veremos toda esta mierda que tenemos aquí, si nos vale para algo o no. ¡Escopeta! Fuera. 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 Tengo la llave del coche, ya ves del coche, ya ves del coche, se te deben de haber caído durante la pelea en el ático. Vale. De momento con esto nos vale, no sé si me dejaré cosas o algo, pero bueno. Vamos a ver si está aquí el hombrecillo ese que me cae también. Se le oye, tío. Lo voy a estar por aquí cerca. Vale, yo necesito ir a una sala, esa sala, hacerlo del pájaro este que no sabía cómo era. Creo que es esto. Vamos a probar. Tenemos que hacer que se parezca un pájaro, ¿no? ¿Visto qué cacharraco, tío? ¿Ves? Que tiene la forma de un pájaro con las algas aquí. Y entonces, no sé. A ver. ¿Veis ahí el pájaro? Yo lo veo en la madera, ¿vale? Pero hay que colocarlo justo en la puta pintura. Creo que es. Ah, ah, ah. Vale, me he salido, porque soy así listo. Espero que no venga el loco ese de la colina, tío. Vale, ¿cómo se hace, tío? Yo creo que es esto. Tampoco estoy seguro, ¿eh? Vale, ya, no sé. ¿Es que tiene? Mira, por aquí. Ahí. Ahí se le ven las garras. Ahí, ¿ves? El pico. Es que tiene toda la forma, tío, el pájaro. Pero luego lo pones en la pintura y no va, tío. Busca, busca. Joder. Ahí. Vale. Ha sonado que no, joder. Pensaba que ha sonado que sí. Hostia, puto, tío. Colócate. Estoy aquí dos horas con esta mierda, tío. Ahí, 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 ahí. Vale, perfecto. Menos mal, tío. Si aquí se abre una puertecica, vale, hasta aquí bien. Algún vez generado loco, estafador. No sé, pero están locos aquí todos, así que... Bueno, nos vamos. Ojalá y saldamos ya de la puta casa esta. Mira, me hace grapa, me hace gracia que yo pueda mover la mano con grapa. O sea, esta puta, esta puta la mano entera y te la puedes mover, tío, y la llevas. Vale, por aquí. Vamos. Iniciar el bote. Da mal rollo esto, tío. Vale, tío, puedo girar cosas. Vale, ahí tenemos cositas. Vale. Vale. La de verdad es más nueva que la otra. Vale, tenemos cosas. Espero que no vea el loco de la colina, este. Podremos hacer algo aquí, tío. No me puedo meter, tío. No pasa nada. Vámonos. Por aquí. No, por aquí venía, capullo. Aquí hay otra cosa. Sí que es estimulante. No sé qué es eso. Vale, está cerrado esto. Va el rollete. Tenemos otra puerta ahí. No podemos abrir. A ver en el váter si hay algo. No hay nada. Otra sala. Uf. Vale. Vamos a otra salita aquí. Esto, yo oigo ruido hasta el rato, tío. La antigua. De estas tengo un montón. No hay nada. Voy a hacer cierro. Aquí hay una nota. Vale, rotamos. A ver. 14 de junio, marido y mujer de vacaciones. El marido fue un éxito, el número 12. Por desgracia la mujer no lo fue. Así que nos desharemos de ella. 7 de julio, tres colegialas. Están todas podridas. Lucas es humillera. 13 de agosto, aún no se transformó en tres días. Es el número 13. Madre mía, chaval. Qué nota más impresionante. Diría que le ha dibujado una niña. Efectivamente. Por eso, alguien como yo que no sabe dibujar. Vale, hemos entrado. Hemos entrado por esa, ¿no? No mal rollito, ¿eh? Vale. Esto no pinta bien, tío. Tiene un color podrillo. Eso no se va a mover ahora. No vuelvo. Dime que no, por favor. Madre mía. No sabía yo que algo se iba a mover. Y eso como lo mato, tío. Madre mía, qué hostia me ha dado. Vale. ¡Tápate, tápate! ¡Ey! Toma. Corta la boca. Bueno. Pero aquí va a ser más chungo. He subido un poco el brillo al juego porque es que no veía nada, tío. No me ha molado nada. Y así ya es súper oscuro, tío. Aquí no saldrá más gente de esto, tío. Aquí no hay nada. ¡Cuál rollo, tío! Vale, tío. Vale, tío. Necesito conseguir la llave esta, tío, de escorpión. Vale, un pasillo para abajo. O sea, el primero que hay aquí, si no vamos para abajo. Vale, le podemos entrar. Ah, esto es como un punto guardado, igual que el del otro lado. Estupendo. Vale, vale, genial. ¿Pero podemos guardar? No sé si puedo coger cosas. No, cerrado. F de feo. Querida Courney. Esos cerdos me están buscando. Pero lo mejor es la oportunidad de escapar. Para salirte es que encontrar los relieves con forma de cabeza de perro. Vi uno en la sala de las decisiones subterráneas. Como si es la única forma de salirte aquí. Vale, yo creo que tengo una, ¿no? No, no tengo nada. Pensaba que tenía una. Bueno. Hay que saber aquí. Vale. Esto va mal, bien, yo creo. Si no lo puedo abrir. Vamos a meter aquí cosas. Fuera. 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 Cuando nos haga falta ya vendemos a por ellas, ¿vale? De momento vamos bien. Esto no sé si es que no puedo hacerlo o puedo hacerlo, no lo sé. De momento la voy a meter aquí, va. Si me la pide para algún lado ya vendrá a buscarla. De momento quiero llevar todo vacío para coger muchas cosas. Vamos a grabar antes de seguir. Selecciono espacio para guardar. Vamos a suscribir, sí. Estoy escribiendo. Bueno, pues nos toca ir para abajo, ¿no? Espero que no haya mucho bicho. De momento va bien, ¿eh? No creo que me sale sangre por los lados. No sé. Vale, este tiene una pintaza. Van a salir bichos por todos los lados. Vamos como las catacumbas estas, tío. ¿Tenemos a los inmortales estos, tío? De la familia loca, estos. Estoy acojonado, ¿eh? Estas paredes, tío, dan un buen rollo. Vale, va a salir cualquier cosa de aquí, tío. ¿No? Se oyen ruidos, tío. ¡Hostia! Eso es tomadao, tío, el carachiste. Parece Venom, tío. Vale, vale, mueren rápido. Tampoco... Tampoco va muy mal. Imagino que con la pistola tapas menos. Bueno, claro. Puerta. ¡Joder! Putos bichos, tío. ¡Tápate, tápate! ¡Madre mía, qué hostia me ha dado! Vale, otro menos. Vale, vale, vale. Aquí hay algo. ¿De nada? ¿Por qué vale abrir esto? ¿De nada, de nada? Tenemos aquí una nota. He cogido el tipo de... Que se empeña escapando. Se ha encerrado en el ciudadano de la izquierda del todo. Para que no se vuelva... Ahora vuelva a hacerlo. Sácalos cuando esté listo. ¿Sabes cómo abrir el encerador? No, acuérdate. Tercera y una huella. Tercera y una huella. Haz lo que quieras con su chica. Tercero y una huella. Un, dos, tres y una huella. No sé, no me entera mucho. Nada da buen rollo esto, ¿eh? Vale. Cogemos cositas. Tomar. Vale. ¿Este se da huella? Tercero, un, dos, tres. Sí, pues no sé qué hay que hacer. Este es el que está encerrado en todo. No sé, tío. Un, dos, tres. Un, dos, tres. A ver. Un, dos, tres. Y una huella. ¿Por aquí? ¿Cómo es, tío? Como ves como una numeración o algo así. Una huella. Ahí va este. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No sé qué he hecho, pero es abierto. Vale, guay. Lo hemos abierto, lo hemos abierto. Uno, dos, tres. Y nada más por aquí. Me va. Me va a comer este, tú. A correr. Como sabía, tío. Buena idea. Me va a ser que apegan, tío. Estoy súper tocado. Joder, la está cubriendo que me mata, tío. Este está topado, ¿qué? Lo intentamos, va. O los morfos. Estas criateras son duras de pelar. Para detenerlas tendrás que destruir la cabeza o bien mutilarlos completamente. O sea, que los puedo mutilar también. ¿Debo volver a hacerlo todo? Esto es lo que no me mola. Bueno, vamos. Supongo que sí. He cubierto, tío. Vale. O los morfos. O los mierdas, tío. ¿A qué me da? Esta puerta. ¿Esta antes, tío? Todo el ro... Oigo ruido hasta el rato, tío. Sería matar cosas y grabar. ¿Sabes? Vale, ahí vamos a encontrar el mapa. De puta madre. No sé si seguir, tío. Para que me salgan más cosas de esas. Este es un poco acojonado, ¿eh? Tiene otro puto rato ruidos, tío. Un rayo que está en trato. ¡Uff! He oído algo. Hostia, la llave del escorpión, de puta madre. He oído algo, chaval. Hierba. Vale, de otra planta para abajo, tío. Esto da mal rollete. Ahí hay algo. Vale, de otra escopeta, tío. No sé, me da mal rollos. Esto está cerrado. No me va a venir a nadie más por aquí. Ya he subido arriba. Madre mía. Esto me ha dado, tío. A ver si me lo... Me voy a pasar de él. ¿Ve por aquí? No, por culo. Es correr, colega. No sé. Hostia. ¿Por dónde hemos venido, tío? Por aquí, por aquí. Se me juntan dos, estoy muerto, ¿eh? No sé. Eso está muerto, tío. Corre, sube, sube, sube. Corre, 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 corre. Vale. Aquí voy a guardar. He hecho un cortecito porque he ido al baño y he vuelto. Y nada, hemos conseguido la llave. ¿Dónde está la llave, tío? No he sido conseguido nada. Es de tú, a ver. Ah, sí. Ahí está. Oh, qué susto me ha dado, tío. Mira, tengo aquí una ganzúa. He conseguido la llave esta de escorpión que queríamos. Lo hemos conseguido ya y voy a volver a grabar. No quiero volver a hacer todo esto otra vez. Sé que es un poco pesado, pero... Esto graba súper rápido. Nada. Y vamos para abajo otra vez. Tenemos que ir otra vez a donde... A ver, había otro por aquí. No sé si me deja mucha gente por ahí viva. Que luego me vayan a matar. Es que digo voces, tío. Lo que más he oído es ruidos. A ver, vamos a acercarnos a ver si vemos alguno. No sé, me sale sangre todo raro, tío. Por no. ¿Vale? Vale, este es lo que hay que volver a hacer. Aquí creo que me salía un pavo. Estos ya pegan, tío. A ver, este era fácil. Este era fácil. El chungo es este, cabrón. A ver cómo se abre esta mierda, tío. ¿Sabes cómo abrir el enterador, no? Cuarta de tres, A, y una huella. Tres. Un, dos, tres, la huella. Pero es uno, dos y tres. Es que no lo sé, tío. O tres abiertos. Uno. Dos. Y este. Y esto, no sé, tío. Es súper raro. Igual este hay que tenerlo abierto. No lo sé. Este supongo que me dará alguna cosa guapa. Porque si no, no me saldría ahí el dicharraco. Vale, ya está. Ya el abierto. No sé cómo lo hago. No sé cuál es la teoría, tío. Lo pongo a abrir y cerrar y ya está. Aquí había pólvora. Yo qué sé. Esto lo podemos matar a tiros. Ya, ya, sí, sí que vienes. Si no lo supiera. Qué hostia me ha dado, tío. Me mata. Puta madre, colega. ¿Este qué es de hierro, tío? Este es de hierro, tío. Ay, Dios. Bueno, voy a hacer otra cosa, tío. No sé. A ver. Sí, estamos aquí menos mal. No es muy doloroso lo que he hecho. A ver. Inventario. A ver. La llave. La llave es esta de aquí, ¿verdad? Aquí está. Vamos a meterla, a ver qué hace. ¿Dónde nos saca, tío? Vale, nos saca el comedor. Saca el comedor. Vale, vale, perfecto. Bueno, yo iba a seguir aquí un rato. A ver si puedo hacer eso. Y luego ya... Vale, perfecto. Tenemos que hacer lo del auto, sí, eso, tío. La verdad es que... Oigo cómo se... Mira, aquí hay uno. Este es el de antes que me he dejado, tío. ¡Qué hostias dan, tío! Madre mía, qué chuntos es el juego este, tío. Yo no quiero gastar balas, porque yo sé que en el Resident Evil... Las balas son oro, ¿sabes? Y si estos son chuntos, imagínate los bicharracos... Como los boss y eso, tío. Por ahí no voy a ir. Tengo que ir... A ver si sé de dónde hay que ir, tío. Tengo un mapa, ¿verdad? Vamos a intentar llegar a algún lado, tío. ¿Es esto, lo de las autosias? Sí, es esto. Vale, este ni me ha dado, tío. A ver, este me lo cepillo sin que me toque, tío. Si fuera así, es fácil el otro. Dejemos esto. A ver si sé cómo es, tío. Vale, solo hay que mover estas dos y es abierta, madre. Puedo hacerlo 15 veces y ya me lo he aprendido. Es que me cae mal, tío. El pavo es muy tocho. No sé qué hacer, tío. Comentario. Me ha probado con pistola y todo, tío. Me ha reventado. Sí, hombre, sí. Casi me ha dado. Me la he cargado, me la he cargado. Se mueve. Vale, vale, me la he cepillado, tío. Bueno, es mal. Ahí es lo que yo quería. Llave de la sala de diserciones. Bueno, pues ya tenemos una llave. Esto es bueno. No, no ha costado nada, eh. Madre mía. Pues yo sería volver otra vez para casa. Y volver a guardar. Para esto es lo que habría antes. El problema es que digo gente, tío. Estaba aquí el pavo. Madre mía. Vale, vale, vale. Que hay algunos que son fáciles y otros son súper jodidos, tío. No sé por qué. Aquí ya cogí. Aquí voy a subir para arriba un momento. ¿Vale? Vamos a guardar que tengo la llave ya. ¿Soy pesado? Sí. Pero es que no me gusta hacer las cosas mil veces, ¿sabes? Esto no es. No, esto no la quiero. ¿Vale? Esto lo voy a guardar. Vale, de momento voy bien. Y aquí grabamos. Vale, ya me he cargado unos pocos, eh. Y la llave esa de... Esa que ha abierto el escorpión. Creo que sé donde hay otra sala. Que también puedo abrirla. Vale, vamos por aquí. Es que no sé, tío. Estoy flipándomelo. Pero aquí no sé si está. Vale, balas. Tío, gente, tío. Hostia puta, corre. ¿Dónde están, tío? Bueno, ahí hay uno. Hay para atrás. ¿Ves? Estoy bueno de estoza. Es que me dan unas hostias algunos, tío. Ven. Vale, me lo he cargado, me lo he cargado. Hostia puta, tío. ¿Esto para qué vale? Aceptamos. Esto lo combino con algo. Vale, esto nada. Estoy jodido, eh. Madre mía, otro, tío. Estoy muy tocado, tío. Cúbrete, cúbrete. Vale, estamos por culo. ¿Cuántos me llevo ya, tío, de estos? Térate la pantalla de la sangre, tío. Ah, mira, tengo una hierba ahí. A ver, inventario. Quiero esto. Con esto. Eh, usar. Entaurador, cerrar. Deje. Combinar, quiero. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué he hecho, tío? La he tomado, vale. Pues, nada. Pensaba que se podía combinar, no sé. Soy muy malo, tío. ¿Aquí cuántos habrá? Uf. No hay nadie. Los ruedos que yo escucho no son de que no hay nadie, tío. Ahí está. No sé, me ha hecho, me ha hecho un naco. No sé. Ah, que me ha tirado el suelo y todo, tío. No te levantes, tío. No se muere nunca. No se muere nunca. No se muere ya, tío. Conete ya, tío. No se ha pegado con los muñones. No hace gracia, tío. Madre mía lo que me ha durado. Este que es inmortal. ojo del mal cuantos hay más tío los ríos tío pero ahí hay otro puta madre así hay un huevo hay un huevato tío se ha tirado tío es como un tope de pantalla para ellos no sé tío son cosas raras ya lo he visto ya lo he visto hostia tío que pesado es esto la verdad que lo veo madre mía chaval son inmortales bueno para que no se haga muy pesado voy a intentar coger este de este lado creo que están todos y todo el rato sí tengo la llave no lo he usado antes tío no habría guardado algo bueno ¿dónde está el loco por aquí? bien que sé lo que tengo que hacer que es correr pesado es tío el ladrillo ese voy a dejar en paz tío el moñas puta madre que asco da nada por aquí me pilla seguro vamos vea no me jodas ahora que me has cogido tío me has pegado un susto que hijo de puta patético vamos a probar con este no sé si es peor este o los podridos ya seguimos quiero esa sala ahora ya se toca la moral el pavo este asqueroso pavo llevo sangre no llevo es que no sé así vamos a abrir la puerta está por aquí se da por algo esta escopeta la quiero esto es el cerrojo vale eso ya lo diré ¿no? o no Evelyn 2 de mayo del 14 pero no está aquí el carapolla tío corre 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 hijo de puta está ahí pójalo voy a hacer para que se vaya de ahí tío tantas cosas me dejo con la casa creerle lo malo que soy puto bate me cago en tu puta madre colega a pirarme de ti que está ahí hijo de puta me voy a trinchar hay que jugar este casco que hace el pavo ahí yo mirando el casco esta es la puerta no sé si se va a dar tiempo a cogerlo todo tío no se encuentra últimamente es que no me da tiempo tío ahora eres parte de la familia hola hola me toca un patate que yo volvería a por ti vale a que no puedo entrar por lo que veo estoy cansado de reloj del abuelo de la sala de estar libro de la sala de recreo la sala de descripción no sé si me pido joder joder puta creo que lo he cogido todo no sé, me piro me ha gustado vale, tengo la escopeta creo que esa escopeta si se baja me pierdo yo solo en esta casa eso que se llama mira, como he cogido esto, me lo hago guardar aquí me la pela guardado está en el momento vamos bien esta es la sala ¿qué pasa ahora, tío? no tengo hueco, tío joder, qué puto asco de todo eso siempre me gusta ya de huecos es fácil mientras no me salga el lechuga ese, tío mata ya como tres o cuatro veces ven aquí tú escopeta vamos a guardarlo todo vale, ya tenemos sitio para algo rápido jeremías, tío tirarte o matarlo ya, tío este juego no sé a veces que los mata rápido otra vez te comes un poco de vacas ahora sí, ¿no? vale ahora sí que tengo la escopeta lo que tengo que hacer es poner esta escopeta rota vale, ya tengo tres armas vale, a ver recordamos esto no es hostia, tío, que me hago lo que he hecho un lío vale me buscan la la puerta que hay de escorpiones vale y esto es para abajo ahí, tengo escopeta tengo yo tengo cosillas bueno lo he dicho yo tengo cosillas la gente me la voy a quitar no la quiero usar a ver ¿puedo escribir datos? sí vale hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dejadme un like si sigáis queriendo Resident Evil pasad por mi canal venga, chau a todos chau 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 chau